¡El instituto! ¡El instituto de la ciudad! ¡El beneficio! ¡El voloso a la pierna en la ciudad! ¡Viene la lucha los 10 de la tarde! ¡Aprovecha la lucha por los milagros de la gente! ¡Ale está el instituto de los duros del beneficio! ¡Felices en el alto! ¡Aquí en el adelante de la casa! ¡Que pueda despedirlo con el cuarto! ¡Fluyendo su monta! ¡Vamos, mis señores! ¡A ella está un malo de fuerza! ¡Un pide perdido, que dice el dinero! ¡Que venga el resto! ¡Que venga el resto! ¡Vinciano, que venga el resto! ¡Que ponemos el dolor! ¡Vamos a cerro! 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 ¡Ahí se!